No, solo importa lo que te puedas borrar. Haga la teléfono. Y desintoniza el canal. Desde este momento para mí no existe esta cadena. Desintonizar no, que luego nos cuesta mucho volverlo. He dicho que lo desintonices. Lo desintoniza. Resulta que nos vamos a tener que cenar todos los programas con estos estúpidos peluches. Estos peluches estúpidos. ¿Sabes por qué hacen esto? No. Pues para ahorrarse dinero en sueldos. En actores, ya verás como acabamos viendo el programa con todo muñecajos. ¿Y sabes para qué? Pues para que el director pueda gastarse en drogaina lo que se ahorra de sueldo. ¿Lo que se ahorra de sueldo se lo gasta en drogaina? Pues vamos a ver que tenemos cinco años para que nos hablen unos muñecos. ¿Te vas a comer esto? Sí. Unos diálogos que podría hacer un niño de guardería. Unas melodías de canciones infantiles. Eso lo puede hacer cualquiera. Y te lo voy a demostrar. Te voy a explicar por qué tiene que desaparecer el Oregón. El programa deberían de quitarlo. ¿Por qué? Pues porque es una vergüenza de programa. No ríen. Y se ríen de todo. ¡Qué indecentes! Pues tú lo veías. Bueno, pero yo lo veía regañadientes. Más les valdría que se cortaran el pelo y se buscaran un trabajo. En vez de ir insultando a la gente que iban dando. Es importante que lo quiten. Es importante que lo quiten. Es importante que lo quiten. Y es que la gente nunca sabe lo que quiere. Hay que decidir por ellos y dejarse de atropellos. El nodo, el nodo, el nodo es lo mejor. ¿Lo ves que es fácil? Ahora lo entiendo todo, Adela. Menos mal que he desintonizado el canal. ¿Te has hecho qué? He desintonizado... Oye, tú me has dicho, Adela. Pues no, pero era una forma de hablar. Anda, déjalo como estaba. A ver qué tontadas nos dicen ahora estos garrapatas. Te van a joder igual. Así que canta, canta, chaval. ¡No cantes! Vale.